Para mostrarles mi pequeño jardín, mi pequeño orgullo, miren qué belleza, está de revista, ¿no es cierto? Hola familia, amigos, para mostrarles mi pequeño jardín, cómo está despertando el sauce cabruno, ya está en pleno apogeo. Tengo este pequeño arbusto que crece precioso, es una flor sencilla, pero es muy, pero muy bonita. Aquí está mi grandote árbol, es un tipo de ciruelo, también voy a presumirles mi pequeño orgullo, mis cactus están floreciendo, miren qué belleza, y ellos ya están despertando. Está de revista, ¿no es cierto? También mi dómino, el dómino tiene un olor realmente hermoso. Esta ya quiero que crezca un poco porque quiero sacarle los babies, este es el área donde pasamos mucho tiempo, en la primavera, el verano, el otoño, el invierno, no la pasamos encerrados. Pero este es mi árbol, Héctor le da de comer a los pajaritos, ellos son su preocupación, en eso se gasta su dinero. Pero vienen muchísimos, vienen muchos, les tenemos agua también, allá tienen su agua. Aquella es donde hacemos fogatas, aquella área después la van a conocer, no está arreglada. También mi cactus, es de navidad le llaman, pero él florea cuando se le antoja. Y estos ya quiero que despierten, por eso están acá afuera, pero no son preciosos. Y aquí el clima es muy raro, aquí el clima cambia muchísimo, entonces solo se van a quedar unos, un rato, porque hoy va a bajar la temperatura. Tengo mi árbol blanco, también ya floreció, se puede ver allá atrás, está precioso, también es un ciruelo. Familia, este es un pedacito de mi pequeño paraíso, vengan a visitarnos, van a ser bienvenidos, familia, amigos. Y no olviden que se les quiere, cuiden los árboles, son una maravilla. No olviden que se les quiere, se les quiere y mucho.